¡Hola, chicos! Hoy vamos a utilizar un montón de palitos de paleta helada. Chicos, si ustedes son tan curiosos como yo, presionen me gusta y estén atentos. ¡Vamos, U! ¡Revela ese gran secreto para nosotros! ¿Por qué necesitamos eso? Bueno, a ti te gusta mucho decorar y a mí me gusta dibujar. Y a los dos nos encanta cierta película animada, así que... ¡Va a ser una manualidad de Moana! Más bien diría que va a ser un cuadro de Tefiti con palitos de madera. Pero supongo que tienes razón. Y lo que cualquier cuadro necesita son pinturas, así que vamos a traerlas. ¡Wash! ¡Tarán! Vamos a usar colorante de alimentos y solución de agua para dar color a nuestros palitos de paleta helada. ¡Aquí vamos! Chicos, debo aceptar que yo siempre derramo el agua al verterla. Por eso, siempre confío en su para este tipo de trabajo. ¿Verdad, Susi? Sí, deben de tener cuidado en esta etapa, chicos. ¡Wup! Aquí viene el último vaso. ¡Genial! Muy bien, ahora es el momento de alegrar las cosas. Vamos a tomar varios colores verdosos para la mismísima Tefiti. ¡Haz este más brillante, Susi! Muy bien, perfecto. Y un par de colores azules nos permitirán hacer un hermoso cielo. Bien, y ahora simplemente vamos a poner nuestros palitos de paleta en el agua y dejar que se impregnen con el color. ¡Excelente! Los más anchos van aquí. Y ahora necesitaremos guantes de látex o de goma. Aquí tienen un consejo de un experto en manualidades y coloreado. Hay que girar los palos de vez en cuando. Así el color se extenderá más uniformemente. Eso sin duda llevará algo de tiempo. Pero para ustedes, chicos, usaremos un poco de magia de edición de video. ¡Voilá! ¡Por San Burundán, Gosú! Me gustan tanto estos colores. Me siento como un pavo real, pero... ¿Qué es lo que sigue? Vamos a usarlos para terminar la etapa de preparación. Vamos a cortar los delgados palitos de paleta helada por la mitad. ¡Pap! Tengan mucho cuidado, chicos. Recuerden, cualquier herramienta no es un juguete. Aquí vamos. Esta parte lleva un poco de tiempo, pero al final vale la pena cada segundo. ¡Lo prometo! Ayudaré a Susy a terminar con esos palos de madera. Y ustedes, chicos, aprovechen este momento para suscribirse a nuestro canal. ¡Ya estamos de vuelta y totalmente listos para crear! Chicos, sé que ya lo saben, pero siempre tengan cuidado al trabajar con la pistola de pegamento. Ponemos un poco aquí. Vamos a empezar con el fondo de nuestro cuadro, que en realidad es el cielo. Ahora entiendo por qué era tan importante preparar los palos de madera con antelación. Es correcto, Sammy. También es importante ajustar sus tamaños. Así. ¿Ven? Es mejor pegarlos de esta manera, en orden escalonado. Mientras Sue está ocupada, déjenme contarles un poco sobre la protagonista de nuestra manualidad. Cuando el mundo entero era un océano, Tefiti creó islas, flora, fauna y seres humanos. Con el tiempo, su generoso corazón se convirtió en un tesoro deseado. Un día, el semidios Maui lo robó. Al final, la oscuridad cayó sobre las islas y Teca apareció. ¡Sami! ¿Qué? A ver, dime, ¿ya terminaste, Sue? Todavía no. Estoy tratando de evitar que cuentes toda la historia. ¿Y qué si no todos nuestros espectadores ya vieron la película animada? Ay, no lo había pensado. Chicos, presionen like si ya vieron Moana y suscríbanse a nuestro canal si quieren verla. Ay, Sammy. Guau, chicos, miren esto. ¡Qué hermoso y colorido cielo tenemos! Esto también podría ser el océano. ¿Saben qué? Tanto el agua como el cielo son igualmente sobresalientes en esos lugares. Así es, Sammy. Oye, Sue, mira, aún nos quedan estos palos anchos de madera. Gracias por ser un slime tan atento. En realidad, vamos a trabajar en nuestro personaje justo ahora. Y necesitaremos todos estos palos verdosos para crear la cara de Tefiti. Así. Vamos a usar la magia de las manualidades para ajustar el tamaño de los palos de madera. Yo también hice un dibujo de Tefiti. Ah, ya era hora, Sammy. ¿Te gusta? Las pinturas son lo que realmente necesitamos ahora. Usaremos colores blanco y negro y mucho verde, por supuesto. Esto es increíble. No dijo nada sobre mi obra de arte. No, no, Sammy, espera. Me gustó mucho. En serio. Ay, debo de haberme dejado llevar por nuestra manualidad. Tengo que traerlo de vuelta, chicos. ¿Les importaría terminar esto por mí? ¡Guau! Esto es tan increíble. Oye, Sammy. Mira lo que hicieron nuestros amigos. Me encanta. ¡Guau! ¡Qué gran trabajo, chicos! Me quitaría el sombrero, pero no tengo. Ahora simplemente podemos pegar esta pieza facial en nuestro fondo. ¡Perfecto! Pero, eh, también hice algo. ¿Qué opinan de esto? ¿Hiciste un collar? Yo diría que hacemos un gran equipo contigo. Pero tenemos que seguir trabajando, porque aún nos quedan bastantes palitos de paleta helada. Muy bien, empecemos a trabajar en la ropa de Tefiti. ¿Les parece? Una vez más, chicos, tengan mucho cuidado con la pistola de pegamento. Vamos a pegar estas mitades de nuestros palitos así, moviéndonos de abajo hacia arriba. Tomen en cuenta que no necesitamos ningún borde parejo en esta fase de la manualidad, chicos. Sam tiene razón. Su ropa debe caer maravillosamente en la parte inferior del cuadro. De hecho, yo creo que parece una especie de vestido o bata fabuloso. ¿Recuerdan cómo rescataron a Tefiti en esta película animada? Ella se levantó con tanta gracia y fuerza al mismo tiempo. Ay, es uno de mis momentos favoritos. Y me gustó cuando le devolvió a Maui su anzuelo mágico. La verdad, todavía lloro pensando en eso. Aquí vamos. Chicos, tomen nota de que para que nuestra foto se vea más natural, debemos pegar los palitos de paleta más oscuros así para poder imitar las sombras. Lo sé, es un proceso largo, pero fíjense en lo impresionante que queda. Susi, tengo una idea. Termino aquí. Ahora vuelvo. Muy bien. Me pregunto qué está tramando. Oye, Sammy, ¿dónde estás? Ya te extraño. Estoy aquí, Susi. ¿Estás lista para ver lo que hice? Casi. Sí, solo un palito de paleta helada más por aquí y por acá. Muy bien. Ahora muéstrame lo que tienes, Sammy. Ehem. Bibidi-bobidi-suscribidi. ¿Sammy? Eso es totalmente impresionante. Chicos, miren. Hay incluso una pequeña figura de Moana por aquí. Bueno, debo aceptar que esta vez sí me superé. Bueno, entonces déjenme también mostrarles algo. ¡Voilá! Sue, honestamente, solo hay una pequeña cosa que puede hacer que esta imagen se vea aún más genial. ¿De verdad? ¿Y qué es? Aquí tienes. Vamos a hacerle una corona de flores perfecta. Es una idea estupenda, Sammy. Esta pieza de cartón será una base perfecta para ella. Vamos a pegar estas hojas artificiales alrededor, así. Hazla con muchos detalles, Susi. Recuerda que Tefiti difundió la vida por todo el mundo. Este debería ser suficiente verdor. Solo agreguemos un par de flores para que nuestra maravillosa Tefiti, la diosa de la vida, florezca al máximo. Susi, por favor, dime que nuestro cuadro ya está listo. ¡Ya casi, Sammy! ¿Sabes qué? He estado pensando en lo que dijiste de que el cielo y el océano se parecen bastante. Así que decidí añadir una nube suave y esponjosa justo detrás de la cabeza de Tefiti. Así, mira. Creo que solo unos ligeros toques serán suficientes. ¿Ven? Es justamente lo último que había que hacer. ¡Vamos, chicos y chicas! ¿Están listos para verla? ¡Vamos, chicos y chicas! ¡Vamos, chicos! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a hacer un robot muy bonito. Empezaremos por hacer sus patas con palitos de paleta helada. ¡Oye, Sue! Tenemos muchos palitos. ¿Los necesitamos todos? ¿Cuántos más sean mejor? Deben de tener 100 milímetros de largo. ¿Eso es todo? Pensé que nuestro robot sería más grande. ¡Solo es un tercio! Y ahora los tenemos todos. Y el último. Así está mejor. ¿Cuál es el primer paso? Veamos. Tenemos que preparar cuatro tipos de piezas diferentes. Necesitaremos dos palos de este tipo, 32 palos de este tipo, 16 de estos y dos de estos. ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Cuántas piezas! Vamos a hacer primero una plantilla. Debe tener dos agujeros en ambos lados del palito de paleta helada. Dibujemos puntos para marcar los lugares de los futuros agujeros. ¡Por fin podemos usar el taladro! ¡Hace mucho que no usamos uno! Necesitaremos un taladro de 3.5 milímetros. Pidan ayuda a un adulto porque es una herramienta bastante peligrosa. ¡Listo! Ya que necesitamos dos palos así, vamos a hacer agujeros aquí también. ¡Ay! ¡No me digas que tenemos que repetir todos los pasos! ¡Están cansados! ¡Ay no, Sam! ¡Qué jumbroso! Solo tenemos que juntar los dos palos y hacer los agujeros con la plantilla. ¡Ah! ¡Son como gemelos! ¡Buen trabajo, Susan! Chicos, este es el resultado final. Cuatro palos de diferentes tamaños. No se olviden de cubrirlos todos con pintura acrílica. Es fácil confundirse, ¿verdad? ¡Zu! ¿Qué vamos a hacer con ellos? Esta será una de las patas del robot. Las llamaré piernas de cangrejo. ¡Ten cuidado, Sammy! ¿De dónde salieron estos? Vamos a usar estos cables para conectar los palos. Necesitaremos un robot estable después de todo. ¡Veamos quién puede hacer una pierna más rápido, tú o yo! ¡Reto aceptado! ¡Listo! Es hora de hacer una pinza de alambre. Doblamos y retorcemos de esta manera. Deberíamos obtener un círculo como este. Ahora lo cortamos. ¡Y ya está! Y ahora podemos unir la pata. Creo que gané, Sue. No, Sammy. Yo diría que estamos empatados. Veamos el resultado. Pero ya me encariñé con él. ¡Está bien! Sammy, ¿puedes traer dos palos, por favor? ¡Uy! ¿Vamos a comer sushi? No palillos. ¡Palos! Ahí están. ¡Mie! Eso no es divertido. Voy a buscar una galleta de la fortuna al menos. ¡Listo, chicos! Nuestras patas de cangrejo están listas y bien sujetas. ¿Qué dices, Sammy? Sue, he estado pensando. Vamos a hacerlas más estables, con unos tacones para las patas traseras. ¡Es una gran idea, Sammy! ¿Sabes qué? ¡Ya los hice! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Guau! Eres un verdadero ingeniero. Vamos a poner uno en la pierna izquierda y otro en la derecha. Ahora está listo. Sue, ¡qué tiemblen mis quesos! ¡Parece un carro lunar! ¡Cómo lo hiciste! Es sencillo, Sammy. Solo conecté las patas del cangrejo con estos tres palos de madera con clavos pequeños. ¿Y para qué es todo eso? Se ve increíble, pero estoy confundido. Si nuestro carro lunar tiene patas, también debería de tener un cuerpo. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Es como un organismo vivo! Exactamente. Así que estamos haciendo una plataforma donde podemos colocar... ¡Un motor de engranaje! Sí, Sammy. Si quieren hacer un mecanismo en movimiento, este motor es imprescindible. Y usaremos estos radios para conectar el motor con los palos más cortos de patas de cangrejo. Estas piezas lo harán caminar. Hmm, creo que nos falta algo. ¡Ah! ¡Ya! ¡Una batería! ¡El motor necesita energía! Mejoremos nuestro mecanismo. Podemos hacer que camine más rápido o más lento. Conectemos las piezas. Chicos, pídanle ayuda a un adulto en esta fase. ¡Ay! ¡Estoy aburrido! ¡Zu! ¡Dame una tarea a mí también! Sammy, ahora estoy ocupada. Usa tu imaginación. Bueno, pero recuerda que fue tu idea. Por fin, el circuito eléctrico está listo. Por cierto, ¿qué estás haciendo, Sam? ¡Zu! ¡Mira esto! Creo que sería un gran marco para el cuerpo. ¡Ah! ¡Buen trabajo, Sammy! Incluso añadiste estas piezas para hacerlo más resistente. Vamos a colocarlo encima de la plataforma con el motor. ¡Ahora sí que parece un cangrejo gigante! ¡Ay! ¡No puedo esperar a ver cómo camina! Podríamos probarlo ahora mismo si quieres. Y aquí vamos. Voy a atrapar a este cangrejo. ¡Ah! ¡Susan! ¡Ayúdame! ¡Apágalo! ¡Ay, Sammy, cuidado! Bien, necesitamos a alguien que controle este carro lunar. ¿Tienes alguna idea? ¡Zu! ¡Eso es fácil! ¿Quién podría hacerlo mejor que un robot? Tienes razón. Primero vamos a hacer una cabina para él. Pongan atención. Asegúrense de que las piezas laterales sean más cortas en un tercio. Antes de unirlas, hay que cubrir las piezas con pintura acrílica. Yo elegí el color azul. Combina bien con el amarillo. ¡Zu! ¡Mira esto! ¿Crees que podamos pegarlo a nuestra manualidad? No hay carro sin hélices. ¿Puedes hacer una más? No hace falta que lo pidas. Espera un momento. Ahora vuelvo. Mientras Sam está ocupado, vamos a añadir algo de decoración. Agrego un marco de metal a esta abertura. Y un pequeño botón que encenderá un futuro faro. Estas gafas son mejores que mis originales. Sammy, ¿estos son los motores que te pedí que hicieras? ¡Me rompiste las gafas! Mientras tanto, terminamos con los motores. Así. ¿Escuchan eso? Suena como galletas. Creo que Sam ya no está molesto. ¡Sammy! ¡Sí, sí, sí, sí! Veo que te recargaste. Tengo una tarea importante para ti. Bueno, te escucho. Lo corté, lo pulí, lo pinté y finalmente lo logré. ¡Buen trabajo! Esa va a ser la parte inferior del asiento del robot. ¡Wow! ¡Se ve increíble! También hicimos una cómoda cabina para seis piezas nada más. ¿Ven, chicos? Se puede hacer algo genial en pocos y sencillos pasos. ¿Es verdad? Por cierto, esta caja me recuerda a una cosa. ¿Alguna idea, chicos? ¡Yo sé! ¡Ovni! Hoy el tema cósmico está en todas partes. Solo tengo que pegar la última pieza de la cabina... ¡Woohoo! ¡Sammy, nuestro ovni está volando! ¡Sí! ¿Dónde va a aterrizar, Sue? Lo voy a colocar en esta pieza redonda. Ese es el asiento del robot. Creo que estará cómodo. ¿Y las hélices? Necesitamos un lugar para ellas también. ¡Claro, Sammy! Lo recuerdo. Dame un momento. ¡Mmm! Se ve bien. Puedo usar esto también. ¡Atrapa, Sue! ¡Cuidado, Sammy! ¡Ay, siempre tiene ideas locas! El segundo va aquí. Se ve muy bien, ¿eh? ¡Tarán! ¡Mira lo que vamos a colocar en el lado opuesto de la cabina! ¡Wow, Sam! ¡Es realmente cósmico! ¿Pero para qué son estos? ¡Eh! No lo he pensado todavía. Tal vez podrían ser una especie de GPS intergalácticos. ¡O pueden recibir señales de radio! Bueno, podemos pensar en eso más tarde. Chicos, tal vez ustedes tienen también sus propias ideas. Bueno, ya hicimos una cabina y patas de cangrejo. ¡Sammy, ¿qué más necesitamos? ¡Eh! ¿Brazos de cangrejo? Vamos a llamar los pinzas de cangrejo entonces y voy a mostrarles cómo hacer una. Primero, hay que unir un cilindro de cartón grande con otro más pequeño. Y ahora vamos a pegar tres piezas idénticas. Y la última. El brazo está listo, pero vamos a añadirle algo de color. ¡Wow! Creo que se ve increíble. ¡Mira la garra que hice! ¡Me atrapó como una de verdad! ¡Puedes ayudarme, por favor! ¡Ay, claro, Sammy! ¡Sammy, eres un lector de mentes! Esto es exactamente lo que necesitamos. ¡Zoo! ¿De dónde salieron estos? Son lentes para el faro, ¿recuerdas? ¿Y se necesitan para dispersar la luz? ¡Cierto, Sammy! Los faros tienen diodos emisores de luz, así que los cubro con lentes. ¡Chicos, síganos! ¡Es tan divertido! Y este es nuestro faro. Se ve genial, ¿no? El faro es genial, pero aún no instalamos las garras. Claro. En realidad, uno no es suficiente. Vamos a clonar este. Y... ¡Impresionante! ¡Zoo! ¿Cuándo veremos al robot en acción? No te apresures, Sammy. ¡Wush! ¡Tarán! ¿Qué te parece? ¿Es en serio? ¡Zoo! ¡Debes estar bromeando! Por supuesto, es solo una broma. Todavía tenemos que hacer los brazos y la cabeza. ¡Uf! ¡Muy bien! ¿Por dónde empezamos? Conectamos el brazo con el hombro, lo fijamos y lo unimos al cuerpo. Así. ¡Wow! ¡Son tan flexibles! Eso es porque los uní usando pequeños trozos de alambre y clavos. ¡No puedo esperar a ver cómo va a manejar el carro lunar! ¡El robot controla al robot! ¿En qué año estamos? ¿2.135? Por cierto, la cabeza está casi lista. ¡Wow! ¡Es lindo! ¡En una extraña forma robótica, claro! Él también se alegra de verte. No puedes verlo todavía, pero sus ojos brillan. No puedo darle mi corazón, pero... ¡Puedo darle esto! ¡Ay! ¡Es adorable, Sammy! Creo que nuestro robot lo aprecia. ¡Ah! ¡Si solo pudiera enviarme una señal! Vamos a ponerlo en la cabina y entonces lo hará. ¿Estás listo, Sammy? ¡Está funcionando! ¡Sam! ¿Puedes ver la señal que está enviando? Eh... Sammy... ¡Ayuda, Susy! Oye, ¿cómo entraste ahí? ¡Ah! ¡Es una larga historia, pero gracias por salvarme! De nada. Pongamos esta cápsula de vidrio y pongamos la cabina sobre las patas de cangrejo. ¡No olvides la escalera! ¡Si no, nuestro robot no podrá bajar! ¡Bien, Sammy! ¡Buena idea! Y... ¡ahí está! ¡Nuestro carro lunar está listo! ¿Quieren ver cómo camina este robot? ¡Síganme entonces! ¡Síganme entonces! ¡Sam! ¡Llamando a Su! ¡Sam! ¡Llamando a Su! ¡Cambio! ¡Su está escuchando! ¡Cambio! ¡Hoy ha sido un día duro! ¡Hemos creado un robot tipo cangrejo y un robot más que...! ¡Sam! ¡Idea al grano! ¡Ay, está bien, está bien! ¡Esta es la prueba uno! ¡Toma uno! ¿Todo está listo? ¡Entonces empecemos! ¡Woohoo! ¡Es un éxito total! ¡Felicidades, Su! Puede caminar en diferentes superficies. ¡Cuidado! ¡Adiós! Gracias por ver el video